Estás escuchando Ciudades Invisibles. Hoy importa. Diversos temas que hacen a la vida en comunidad. Algunos y algunas por trabajo escuchamos las sesiones parlamentarias, tanto de senadores como de diputados. Consumo problemático. Bueno, es por laburo. Bueno, y ayer sucedió una cosa muy particular en la Cámara de Senadores que le voy a poner, Diego. Esa es la segunda vicepresidenta, señora senadora Amanda de la Aventura. Lo que yo en mi condición de presidente del Senado le voy a solicitar que se saque la identificación por una de las opciones por el próximo referendo. Los que estamos sentados acá, todos, no tenemos que estar identificados y sobre todo acá en la presidencia del Senado con ninguna opción política. Se lo solicito por el bien de la República, porque yo también podría haber venido con identificación política y jamás se me ocurriría. Así que con todo gusto le cedo su lugar, si no terminaré la sesión yo. Bien. Esto pasaba ayer. Ayer. Después de esto, la bancada del Frente Amplio, en apoyo a la senadora y segunda vicepresidenta del Senado, Amanda de la Aventura, se levantó y se fue de sala. Esto es terrible. Vamos a hablar con la senadora que nos va a contar un poco más sobre esto. Buenos días, Amanda. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Lindo el tono del programa. Empezar así es medio como wow. Pero, Amanda, esto que nos pasó, porque nos pasó a todos los uruguayos ayer, no solo te pasó a vos y a la Cámara y a la bancada del Frente Amplio, es tremendo. Sí, sí, es tremendo. Yo creo que en el momento de pronto no nos dimos cuenta en cabalidad lo que significaba, porque significaba pasarle por arriba la decisión que minutos antes había tomado el mismo plenario del Senado de, bueno, de nombrar las vicepresidencias, incluida la mía, y bueno, con el acuerdo de todos los partidos. Y en realidad, bueno, la senadora Bianchi le pasó por arriba eso y autoritariamente decidió que yo no subiera. Amanda, la vicepresidenta Beatriz Argimón te dio tu apoyo, leímos por ahí, ¿te dio su apoyo? Mirá, personalmente no, ella llamó a Lilian Ketichan y le manifestó su preocupación y su desacuerdo con respecto a lo que había pasado en su ausencia, y le manifestó como que iba o quería reunirse conmigo, pero no después, en la tarde no tuvo ninguna comunicación conmigo. Pero sí se lo manifestó a la coordinadora de bancada de este año, que es la compañera Lilian Ketichan. Es como muy curioso que desde los sectores que siempre se acusa de estar partidizando todo, o politizando todo, ya pareciera que ni siquiera el propio parlamento es un lugar para la manifestación política. O sea, no nos va quedando prácticamente nada. ¿Cuál es el lugar entonces, en definitiva, para la manifestación política? Es un mundo como, por momentos, surrealista que nos proponen estar viviendo. Sí, tal cual. Tal cual, porque aparte es increíble porque justamente fuimos electos por partidos políticos. Y todavía que además, en esto del referéndum, ni siquiera es que es un tema partidario, ¿no? El Frente Amplio es una de las organizaciones que apoya, pero en realidad esto está por encima de eso. Y bueno, pero ella se abrogó el derecho de decidir quién podía asumir la presidencia y quién no. Algo que está por fuera realmente de sus potestades, ¿no? ¿Esto puede implicar algún tipo de sanción para la senadora Bianchi? Mira, no lo hemos evaluado en ese sentido. En realidad nosotros ayer tuvimos bancada, pero estuvimos con otros temas muy importantes. En este caso, lo que sí se quedó es que se lo va a plantear a los coordinadores de los otros partidos que, bueno, que de alguna forma paren la mano con esta señora porque no puede ser, porque no es la primera vez, y no solo evidentemente conmigo, que ya lo ha tenido en otras ocasiones, pero también ha tenido actuaciones que no corresponden. Sí, y sería como un buen contexto que estamos viviendo, por lo menos, para dejar algunas cosas más en claro y que no exista esta discrecionalidad permanente, justamente de decisiones a título personal que se toman, y más en un ámbito como el parlamento. Sí, 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 tal cual. Tal cual y cuando hay tantos temas que realmente deberían estar ocupando a quienes están en el gobierno, bueno, y en particular a la senadora, ¿no? Porque estamos en una situación que a mucha gente, ese tema, desde el aumento de los combustibles, el aumento de todo lo que tiene que ver con la canasta básica, la disminución de salarios y jubilaciones, eso deberían ser temas preocupantes. Pero está, pero evidentemente que no coincidimos con las mismas concepciones republicanas, como se ha dicho, porque como que todo es en nombre de la república, pero en nombre de la república y de la democracia, primero escucharnos todos, respetarnos todas las ideas. Es que ahí, cuando tú estabas poniendo el audio de lo que había dicho, dice, porque es lo mismo que yo hubiera venido, y después dice, cosa que no hubiera pensado. Pero en otra ocasión, con otros distintivos que yo tuve, también dijo algo así, y yo le dije, pero es que en realidad a mí no me hubiera molestado para nada que vinieras con otros distintivos de tu partido de lo que venga. Y es real, porque estamos justamente en una democracia donde está bueno, es lindo, que cada uno pueda expresarse, es algo que como país tendríamos que disfrutar. El poder discrepar, el poder manifestarnos con lo que queramos, siempre de forma pacífica y con respeto. Pero evidentemente que no, no coincidimos con la forma de ver estos temas, ¿no? La democracia, la república. Tal cual. Amanda, te dejamos ir porque sabemos que vas a estar en un debate en unos minutos. Contanos en dónde para quienes puedan escucharlo también. Sí, es el programa que se llama Exitorama de la nueva radio, que es en el departamento, la radio más escuchada, llega a todo el interior, y bueno, llega también fuera del departamento, o sea que sí, que si alguien la quiere escuchar seguramente puede. En Florida. Y vamos a estar los cuatro legisladores que somos de Florida. En el caso de los senadores somos Pablo Lanz y yo, él por el Partido Colorado, el senador, y bueno, yo también, por el Frente Amplio. Y después los dos diputados del Partido Nacional, Rodríguez Hunter, y de Frente Amplio, Carlos Rodríguez Galvez. Entonces, los cuatro, el periodista dice que, cuando me invitó para esto, me decía que no es tanto un debate, sino un intercambio. Pero bueno, pero el tema es que vamos a estar allí hablando de la ley de urgente consideración, por supuesto, ¿no? Está bien. Así que si están por Florida, escúchenlo, porque hay que informarse, y más cuando sabemos que hay un 28% de indecisos. Senadora Amanda de la Aventura, muchísimas gracias por estos minutos en Ciudades Invisibles. Bueno, gracias a ustedes. Chaucito y encantada. Estás escuchando Ciudades Invisibles.